Ay, feliz, feliz Ya no mojemos Que no mojemos Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal el día de hoy andamos en el super porque vamos a ir a hacer camping estamos muy emocionados andamos comprando todas las cosas que necesitamos y ya tenemos aquí algo muy importante, Hayato muéstranos que es lo primero que agarramos Cerveza Hayato como siempre feliz en el supermercado ahorita vamos a comprar agua y botanas para la party de la noche te veo muy feliz te veo feliz si en el super siempre y esta bien chicos y ya vamos en carretera ya salimos del supermercado vamos a un lugar que se llama off the grid que es un lugar de glamping que esta a hora y media de Monterrey la verdad es que la idea del video era empezar a grabarlo desde la mañana pero salimos super apurados muy ocupados si, muy ocupados porque yo quería irme con Hayato desde que se va a clases en la mañana porque de la escuela de Hayato era hora y media y desde nuestra casa eran dos horas entonces se los hacía muy lejos y ni modo que lo hiciera darse la vuelta eso nada más para ir por mi así que yo me fui hasta la mañana con Hayato a la escuela y luego fuimos al super y ahorita en el camino hay un restaurante que nos gusta mucho entonces vamos a ir ahí a comer y ya después nos vamos que emoción tengo hambre tenemos mucha hambre la cámara se está comiendo mucho ya llegamos al restaurante nos gusta mucho la barbacoa de aquí esta barbacoa es deliciosa buen provecho que tal? buenísimo buenísimo como siempre panza llena corazón contento ahora si llevamos en camino al lugar del campamento que emoción que emoción pero un poquito miedo porque? porque vamos a montaña ay que está bien no pasa nada no está bien oigan vengo bien estresada por la niebla es que no se ve nada y yo me estreso mucho me da mucha ansiedad no poder ver Hayato viene diciéndome que no me estrese pero no se ve no se ve lo que hay enfrente está bien ay que espacito chicos ya llegamos aquí está off the grid creo que Hayato se tiene que bajar a abrir la reja porque ya no me voy a bajar vamos a entrar mi esposito es bien bueno mi esposito es bien bueno gracias si creo que hay algo esta es la recepción y tienen dos perritos vamos hola chicos ya llegamos la recepción está super mega ultra bonita ya nos tienen aquí en un cochecito donde pusimos nuestras maletas y nuestras cosas y nos van a llevar a nuestro domo que emoción si y cinturón y todo tienen entonces mañana para la vuelta vas más que seguro si chicos ya estamos en el domo y está precioso les vamos a hacer un tour porque está super hermoso el lugar en serio super padre vean así se ve por fuera Hayato nos va a hacer el tour por afuera asador tenemos por acá el asador para la carnita asada para regios descansar la fogata aquí en la noche quiero hacer marmaviscos si está muy emocionado y entramos como una casa wow está increíble a que huele huele rico si entras y huele super rico el lugar está hermoso cocina mi cocina si Hayato que nos vas a hacer hoy de cenar después ah después ok todo hay cofé sugar todos no necesitamos esto Hayato venía cargando su olla pues no aquí había ollas y yo le dije Hayato va a haber ahí ollas hasta los toppers tienen si muy bien y pinito si un árbol de navidad y especial esto que bonito no la chimenea me gustan mucho esto si a mi también y se te olvidó la mesa Hayato también tenemos una mesita muy padre aquí vamos a desayunar nuestro cafecito y sean ustedes bienvenidos a la sala tenemos aquí un sofá tenemos también un gato conoces este juego Hayato gato? se llama gato gato no más de rato quiero jugar contigo es muy divertido este juego tenemos también aquí clima con calentador y allá hay otro calentador siiii y acompáñate por acá tenemos la recámara dos pisos vamos guau 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 que padre esta hermosa guau nooo 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 apu está está de verdad super bonito y tenemos aquí una vista a unos arbolitos ah cansado? si quiero vivir aquí y vamos a vivir aquí por un día si pero falta mostrarles el baño el baño esta super padre si si ta taaaan el baño mire rico de verdad ni siquiera parece que estamos acampando esto es totalmente un glamping jajajaja hasta el lavabo esta bonito hello estaba acostada y escuché un sonido raro aquí esta el sonido raro sonido raro hola sonido raro que haces? descansas si? si estas descansando? si quieres comer marshmallow? ok bueno? Ah, el con té. Sí, me gusta el con té. Ya no muémoslo. Sí, porque hay pinitos. ¡Es Navidad! ¡Es Vlogmas! ¡Sí! La verdad es que este año no teníamos pensado particularmente hacer una sección de Vlogmas, pero sin querer, pues hay Navidad en todas partes, así que sí. ¡Sí! ¡Ah, vamos a ver eso! ¿Ya? Sí. ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Salud! Llegamos aquí y la verdad es que se mejoró el clima, ya no está lloviendo, y en el camino solo nos tocó esa parte con mucha neblina, pero todo lo demás estaba súper bonito, con los árboles cambiando de color. Otoño. De verdad, se siente el otoño, el clima está súper bonito, súper rico, y aparte con la fogata no nos va a dar nada de frío. Sí. Hayato venir aquí me recuerda cuando estaba niña y viajaba con mi familia. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí. Le venía contando a Hayato en el camino que cuando estaba chiquita, normalmente viajábamos mis papás y mis primos. Así íbamos todos en bola de vacaciones. Es familia muy grande. Y vaya que está grande la familia. Es cultura mexicana, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo mucho de una vez que fuimos a un lugar por Guadalajara, no me acuerdo cómo se llama, pero nos llevaron a una montaña y a unas cabañas. Entonces traigo muy buenos recuerdos de mi infancia. Para mí no hay nada chulo, memory. Sí, ¿con tu familia? Sí. Y con mis primos. Sí. Sí. Nada. Es que la familia de Hayato es muy seria. Aparte que ya les hemos contado en otros videos de que las familias japonesas no son como las mexicanas. No andan todos en familia burrón, como dicen aquí en México. Pero no importa porque ahora estás en México y tienes una familia en México y ahora vas a vivir muchas experiencias así. Sí, sí. Por primera experiencia. Sí. Todo. Todas experiencias. Y te gustan, ¿verdad? Sí. Y te gustan los primos, ¿verdad? Sí. En la boda bailamos mucho. Últimamente hemos tenido boda, muchas bodas de los primos. Y el otro año tenemos otras dos bodas ya programadas. Estamos en la edad en que todos nos casamos, así que por eso. Sí. Sí. Y también aquí es mejor porque no hay internet. Ah, sí. Ajá. De hecho, este lugar es para venirte a relajar completamente, para hacer un detox de internet y de redes sociales. Sí. Y la verdad es que es algo que nos hacía mucha falta, sobre todo a mí. Como saben, yo trabajo haciendo redes sociales, entonces de verdad que a veces uno sí necesita un escape. Y estar como un día nada más enfocado en la naturaleza, en pasarla bien, en descansar. Me gusta mucho aquí. ¿No? Chicos, hemos decidido ir a explorar. Sí. Así que aquí vamos. ¿A qué hora es? ¿Ahora? Sí. Son como las 6, ¿no? ¿Ya 6? Ah, van a ser las 6. Son las... ¡Cuidado! Son las 5.49. Ah, ya llegamos al laguito. Sí, qué bonito. ¡Guau! La verdad es que yo soy muy mala en cualquier deporte. Pero vamos a jugar. ¿Sí? Ok. No se burlen de mí porque soy mala. No se intenta ver siahahoto massa. Me da envair bien yo o no me callo también. La verdad es que yo estaba. No cuento tan docent, así la mitigation. Sancen todo. T-o paso a tiempo. ¡Guau! ganze estado. Ok, comenzamos? Comencemos. ¡Comencemos! No cuento el plecas. soy un objeto? no soy comida? no soy comida? no soy un lugar? si soy un lugar? si estoy en asia? no soy grande? si soy estados unidos? no soy un país? si no se me van a dar los deportes no que es la vida pero yo soy inteligente a mi se me dan estos puestos? no soy un país? no estoy en asia? si no manches soy parque? no soy china? si gané! gané! amigos a mi no se me van a dar los deportes no que es la vida pero yo soy inteligente a mi se me dan estos juegos soy? eres un baño? soy baño? si eres baño mira baño? ay pobrecito oigan ya es la hora de la cena y vamos a preparar una nave que es una sopita japonesa yo elegí este sabor que es picante tenemos aquí también ramen y ya tiene hayato acá las verduras y todo muy preparado y muy bien presentado ya está listo? ah por cierto vamos a utilizar el sartén que hayato viene cargando porque ya se sabe la medida si vean que rica se ve esta sopa y todavía le va a poner unas bolitas de carne molida si vean que rica se vean que le va a comer se vean que rica no 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 si si empeese la fiesta que ¡Adiós! ¡Salud! ¡Kampai! ¡Ay, Cole! ¡Holkozhekazhe! ¡Hani, que los dejezca! ¡Guerrmozhekazhe! Yo ya estoy calientita en mi cama, en mi pijama, ya me lavé la cara, estoy lista para dormir. ¡Tamalito! 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 Con eye mask japonés. Sí, me gusta mucho. Te voy a ir a buscar? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenos días, disculpen que yo siempre me levanto más tarde. No, 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 no. Hola chicos, ya soy otra Maquilladita, bañada Y ya bien despierta Y ahorita estamos esperando que venga por nosotros Para llevarnos a un tour A los alrededores de aquí Para conocer toda la naturaleza tan bonita que hay ¡Vámonos! ¡Vamos! De hecho la siena, vean su cuenta lo que hace ese espacio Encontraré un compromiso ahí en medio Chicos, vean qué bonitos paisajes tenemos en México Está impresionante Aquí atrás es una cascada, pero ahorita no tiene agua Me dijeron que en septiembre es cuando normalmente tiene agua Pero wow, se ve súper bonito La primera vez que trae eso ¡Vámonos! Chicos, y ya vamos de regreso a nuestra casa Ya terminamos nuestro recorrido De verdad que disfrutamos un montón El hotel está precioso Es el mejor glamping al que hemos ido Y aparte aquí, cerca, toda la naturaleza Y todos los paisajes súper bonitos De verdad lo disfrutamos muchísimo Les vamos a dejar el link aquí abajo En la cajita de descripción Si alguno de ustedes está interesado en visitar este lugar Esperemos que les haya gustado el video del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos ¡Ah! Se mueve mucho la cámara Y suscribirse a nuestro canal aquí abajito Y nos vemos muy pronto en un nuevo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Súper bonito todo! ¡El laguito! ¡El laguito! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.